La intensidad se refiere a cuán fuerte o débil se percibe un sonido específico. También se puede usar el término volumen. Una de las cosas que puede otorgar variedad e interés a una canción es el manejo de la intensidad. Muchas canciones u obras musicales se escriben de forma tal que comiencen de una forma muy suave y apagada para que vayan aumentando cada vez más la intensidad, de forma tal que vayan creando un ambiente cada vez más vivo y enérgico. Para comprender mejor este concepto, escuchemos la siguiente obra. En este ejemplo, escuchamos una obra cuya intensidad al comienzo es muy baja. A medida que la música transcurre, se puede apreciar cómo entran en acción más instrumentos, ayudando a generar más intensidad, no solo gracias a la cantidad de instrumentos, sino también a que la fuerza con la que intervienen es mayor, por lo que la música va creciendo en sonidos y en volumen. En el clímax o parte más intensa de la obra, nos percatamos de la gran cantidad de sonidos que pueden apreciarse. Luego de este momento de clímax, la obra va descendiendo su intensidad hasta volver a niveles muy parecidos a los del comienzo. Escuchemos otro ejemplo. En este ejemplo, escuchamos cómo la canción está fragmentada claramente en secciones de mucha intensidad y otras de muy baja. Cada sección contribuye a que la obra suene más o menos intensa. Esto se debe a que si escuchamos una canción que es siempre fuerte, llegará el momento en el que ya no se sentirá tan fuerte. Mientras que si tenemos una canción que comienza muy suave y luego tiene una parte muy fuerte y repentina, esta sección se escuchará realmente fuerte porque el oído estaba acostumbrado a escuchar la canción de forma suave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!